¿Te has preguntado alguna vez cuáles son las emociones del mar? Bienvenidos a un nuevo Nuestro Arango En todos nuestros días estamos muy acostumbrados a sentir que nos pasan cosas Cosas que en realidad no nos pasan, solo pasan Es por eso que caminando por aquí entre la playa, viendo el mar, se me vino una idea a la cabeza Y es así que como en muchas ocasiones en el mar Todos igualitos somos nosotros Ya que cuantas veces nos hemos quedado mirando y observando y contemplando A un mar con aguas tan tranquilas que nos llenan bastante de paz Y otra cosa es que nos hemos asombrado por la increíble fuerza y el oleaje tan fuerte Que también tiende a crecer el mar Por eso lo que pensé, o papi, me di cuenta es que el mar, ya que es agua y por sí solo No va a cambiar de tranquilidad a fuerza o podría por sí mismo Porque por factores externos a él Hoy la fuerte brisa que hace cambia su forma de ser Y de una u otra forma es como si dijéramos que cambia sus emociones Y nosotros, muy parecidos al auto, nuestras emociones Terminamos dejando a los estados para comportarnos Nuestra forma de ser, nuestros caráter, nuestras emociones, nuestros sentimientos Toda la forma de comportarnos son los factores externos que nos condicionan Que nos cambien, que incluso nos hacen pasar de estado de conciencia en paz y tranquilidad Y pregúntate si vale mucho la pena dejar tus emociones, tus sentimientos, tu estado de ánimo, tu caráter, tu forma actual y tu forma de pensar A elementos externos y completamente ajeno Y te vas a dar cuenta que eso son cosas que no podrás controlar Y si, no lo puedes controlar Entonces, ¿por qué razón? Cambiamos y alteramos y modificamos aquello que sí está en nuestras manos Tener el control, que son nuestras propias emociones Entonces, nuestras acciones, que se convertirán en nuestros futuros hábitos Y esos hábitos se convertirán en nuestros resultados Ya no dependerá nunca más de otros, sino de nosotros mismos Y eso es tener una madurez emocional Y eso, en definitiva, no nos hará más nunca esclavos de las circunstancias Sino libres de nuestras propias acciones Y recuerda que mi nombre es Alexander De Manabuchay Y desde aquí, desde este maravilloso lugar con el mar de fondo Te mando un fuerte abrazo totalmente al arancado Y qué ritmo y qué honor siempre tenerte en una hora Te mando un fuerte abrazo